¿Qué tal Netrunners? Por fin se anunció el DLC de Cyberpunk 2077 llamado Phantom Liberty y llegará en algún momento de 2023. Pero al más puro estilo de los chicos de CD Projekt, el trailer llegó con una gran sorpresa, la incorporación del actor Idris Elba en el papel de Solomon Reed. Por lo que se ve en el trailer y nos cuentan los chicos de CD Projekt, Solomon será un agente de la FIA para los nuevos Estados Unidos de América, el cual se ha enviado a un nuevo distrito de Night City y tendrá que infiltrarse y sobrevivir en su misión. Comentando un poco el trailer hay una escena que me recordó un mundo posapocalíptico, con ese tipo de desierto y esos tonos naranjas y amarillos. Siguiendo con el trailer vemos un poco el nuevo distrito, que lo llaman Dovetown, la verdad no pudieron elegir mejor nombre, si Night City era un lugar donde las pandillas estaban a la orden del día y la ley brillaba por su ausencia, Docton es eso multiplicado por 100. Avanzando en el trailer apreciamos nuevas armas, pero hay una que destaca, es un arma que parece ser láser, además de que el personaje que la porta trae un tipo exoesqueleto que le queda de maravilla, por lo que espero que en el juego final las incluyan, la verdad estaría genial. Y ya finalmente vemos el rostro de Solomon y termina el trailer. La verdad estoy muy emocionado por este nuevo DLC y por todo el universo de Cyberpunk, si lo hacen bien tenemos Cyberpunk para rato, además tienen personajes super interesantes por lo que no puedo esperar para que llegue este DLC. Y bueno Night Runners hasta aquí el video del día de hoy, solo quería traerles mis comentarios sobre el trailer, hasta la próxima, bye.